Que alegría siente Que alegría siente Mi ser sin las penas Que un día me dieras Con tu amor ausente Mira yo quiero quererte Hasta que me muera El cielo y la tierra Voy por detenerte Si un día me faltas tú Sin tus ojos yo muriera Por ser tú mi vida entera Mi ser supremo y mi luz Por ti cargaría la cruz Más pesada y más severa De amor loca me volverás Si un día me faltas tú Con amor y devoción Te daré mi vida entera Mis caricias, mi calor Te daré mi vida entera Eternamente te doy Te daré mi vida entera Mi pasión, mi obsesión Lo mejor Te daré mi vida entera Mi amor te quita las penas Te daré mi vida entera Y no te quiero dejar Te daré mi vida entera Separarnos no podrán Te daré mi vida entera Porque te llevo en mis penas Te daré mi vida entera Nada igual a nuestro amor Te daré mi vida entera Mira, me quitas las penas Te daré mi vida entera Pero que mira y a tu vez Te daré mi vida entera Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te adoro Te daré mi vida entera Y no te quiero, 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 Para ti siempre seré Te daré mi vida entera Siempre estás en mi cabeza Te daré mi vida entera Solo tú me das la luz Te daré mi vida entera Que ilumina mi tristeza Te daré mi vida entera Te daré mi vida entera